Mira la prosperidad del pueblo trabajador, las mujeres de la FMC, lo que yo te digo siempre, te necesitan pobre, te necesitan desconocedor, te necesitan miserable, te necesitan sin un peso, hambriento, apestoso, te necesitan así como te tienen y como tú dejas que te sigan teniendo. ¿Tú sabes para qué? Para después regalar, bueno regalar no, poner en un caserío cuatro lavadoras mierderas que le voy a echar cuatro sábanas juntas y se va el tambor de velocidad y se queman y se joden, como este laundry que abrieron, un lavatín, lavatín espumas, mira la FMC, ay caballero que prosperidad, ay pero hay que ser comunista, mira yo, yo compré esta casa con lavadora y secadora industrial incluida, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo, yo quiero una lavadora de esta, una lavadora militante, mira las mujeres trabajadoras, mira la mujer cubana, que orgullosa por un papel de reconocimiento, una bolsita que no se sabe que lleva dentro, de ahí aprendió Erich Concepción a repartir las ayudas que él da, la da dentro de un sobre y nadie ve lo que va dentro, bueno pues así mismo hace la FMC. No, le regalaron un libro. Ah, es un libro de Zoe Valdés. No, de cómo usar las lavadoras. Ah, el manual de la lavadora, está bien. Mira qué prosperidad caballero, 62 años después del triunfo revolucionario, estas federadas reciben tres lavadoras. No hemos podido tirarle la placa en 62 años al lavatín, sigue siendo de teja de fibrocemento, ponmelo Sandy otra vez por favor, mira el techito de fibrocemento, no nos ha alcanzado en 62 años para tirar una placa, para hacer un lavatín como Dios manda, con aire acondicionado y todo. No, pero ellos están construyendo la prosperidad, ¿te acuerdas? La que Otaola está amenazando con sus difamaciones. Mira qué alegría. Ay, Dios mío, yo no sé para qué yo me fui de Cuba, si está tan bueno todo. Ay, chicos, qué cosa, ¿no? Yo creo que no vale la pena ni seguirte contestando. Yo creo que todo está dicho y si tú quieres que te diga más, sígueme mencionando. Cada vez que ustedes me mencionen en el noticiero nacional de la televisión cubana, cada vez que ustedes traten de difamarme, involucrarme, embarrarme en toda la porquería que hablan, porque ustedes sí tienen una cacería política conmigo. Lo que pasa es que a mí me roncan, tengo amnea de los cojones, se los he dicho varias veces. Mientras ustedes mencionen mi nombre, recibirán en este programa este tipo de respuestas. Y si no mencionan mi nombre, también recibirán este tipo de respuestas. Porque lo único que tengo para decirle a todos ustedes es que se vayan. Que se lleven todos los malos, que se vayan, que se vayan, no aguantamos más los malos, que se vayan, ya. Porque el pueblo sufre y caia, que se vayan, que se vayan, que se lleven la metralla, que se vayan, ya. Resueño todos los días, que se vayan, que se vayan, para que llegue la alegría, que se vayan, ya. ¡Otra cosa!